¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos esta ventana dedicada a la igualdad en Canal Extremadura este 8 de marzo. Es el Día de la Mujer. Un día de reivindicación de los mismos derechos para la mitad de la población, para las mujeres. Un día para gritar que la brecha salarial desaparezca, que los techos de cristal se hagan añicos, que la sanidad sea igualitaria, que las mujeres elijan lo que les guste y no lo que la sociedad espera de ellas, que las violencias machistas no existan y el miedo a andar solas por la calle se esfume. Que cada una, cada uno, este 8M y todos los días seamos iguales. Vamos a arrancar mirando al pasado para entender el presente, el ahora. Verán, el 8 de marzo nace con los movimientos obreros de finales del siglo XIX. Quieren reivindicar el sufragio universal, que las mujeres podamos votar porque los hombres ya lo hacían. Surge para pedir la igualdad de derechos laborales y sociales y también el acceso de las mujeres a la educación y los cargos públicos. La primera vez que se produce esta reivindicación es en 1909, aquí, en Estados Unidos. Dos años después de aquella primera vez, en marzo de 1911, llegó a Europa. Se extendió, lo vamos a ver, en Alemania, también en Suicia, en Austria y en Dinamarca. Poco a poco comienza su expansión por el mundo occidental. Pero no se extendió al mismo ritmo. Aquí en nuestro país tuvimos que esperar. En España, hasta la Constitución de 1978, no se estableció por ley la no discriminación por sexo. Una mujer dedicada, exprofeso a las labores domésticas y olvidada de cualquier acceso al trabajo, pues era una dura realidad entre finales del XIX y el siglo XX. Comparativamente con otros países, evidentemente no era esa la circunstancia. A España los vientos del feminismo llegaron flojos. La ley discriminaba a la mujer por serlo, considerándola una suerte de menor de edad, dedicada a limpiar, parir y atender a su marido de quien era propiedad y a quien debía obediencia. La educación de la mujer no puede llamarse tal, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal. Hubo precursoras que lucharon contra esta tela de araña legal que envolvía a las mujeres, pero bien estrenado el siglo XX, todavía los avances eran pocos. Cuando vino el cambio realmente fue en la Segunda República. Una serie de derechos para las mujeres, tuvimos derecho al aborto, al divorcio. En 1931 había nueve diputadas en las Cortes, al año siguiente se aprobó la ley del divorcio y en las elecciones generales de 1933 las mujeres votaron por primera vez. El primer 8 de marzo se celebró en 1936, pero... Era una persona que era abogada, que era la jefa del despacho y que de repente... Me casé con un amigo, he querido, todo, pero que de repente se quedó con mis derechos. Yo tuve que llevar hasta el año 75 un librito con un poder de mi marido para que pudiera yo hacer lo que quisiera. Llegó la dictadura, que fue un tiempo oscuro, pero oscuro especialmente en ese sentido para la mujer. La imagen que proyectaba el régimen era de una mujer católica, negada a la familia y poco más. Las mujeres retornaron a esa minoría de edad perpetua a misa y al hogar, pero escondido, el espíritu del 8M se mantuvo vivo. Nos convocábamos en la calle Atocha, que llevábamos cuatro gatos y las reuniones las hacíamos clandestinas por nuestra cuenta. Cristina Almeida formaba parte del Movimiento Democrático de Mujeres que a finales de los 60 volvió a reivindicar la celebración del Día de la Mujer en España. Nos amenazaron con una multa, pero la verdad que como lo hicimos y estaba la prensa toda allí y tal, pues eso también corta. En 1975, poco antes de la muerte de Franco, la ONU declara el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Desde la muerte del dictador y sobre todo con esos aires que vienen del exterior, en los cuales pueden ir comprobando cómo las mujeres cada vez tienen un mayor acceso al trabajo y un mayor protagonismo en la vida civil, pues evidentemente esos vientos comienzan a venir a España y tienen su consolidación desde ese punto de vista con la aprobación de la Constitución de 1978. La transición permitió el crecimiento del movimiento feminista y por primera vez la Constitución reconoce la no discriminación por sexos. Un movimiento feminista que llega hasta nuestros días con el mismo sentido que entonces, con múltiples razones para seguir conmemorando el 8M. Unas razones que asumen las instituciones y que en el mes de marzo sacan campañas de sensibilización, cada una con sus lemas y sus distintos formatos. Vamos a repasarlas. No da igual, sí igualdad. Es la campaña de la Junta de Extremadura para este 8M. Sé quien quieras ser, elige tu camino, sin techos, sin barreras. Porque tener referentes y no querer más etiquetas no da igual. Elegir la profesión y el proyecto de vida que tú decidas, sin límites y sin pedir permiso, no da igual. Saber que llegarás tan alto como sueñes, no da igual. Saber que todos somos iguales, no da igual. Fuertes y unidas, no nos rendiremos. Por todas. No da igual, sí igualdad. Me gustaría nombrar a una artista plástica que su obra me interesa muchísimo, que se llama María Jesús Manzanares, de Cáceres. Mujeres referentes, hablando de mujeres referentes y de las cosas que interesan a las mujeres. Es la base de la campaña para redes sociales de la Diputación de Cáceres. Mantenerlo conseguido, afrontar los desafíos. Ese es su lema. Muy interesante. Poder hacerlo. Y este valiente es el himno de la igualdad que ha elegido la Diputación de Badajoz para este Día Internacional de la Mujer. Una canción compuesta exclusivamente para este día por el grupo Entre Notas de Guareña. Mensaje empoderador para las mujeres en el 8M. El Ministerio de Igualdad ha optado por el movimiento para su lema de este año. M8M con M de muévete. Mismos derechos, maternidad libremente decidida o mismo trabajo, mismos salarios en algunas de sus reivindicaciones. M de mismo trabajo, mismo salario. M de me quiero viva. M de mi cuerpo es mío. M de mirar al futuro. M de más y mejor. Porque todavía queda... Y si de algo sabe el 8M es de romper tabúes a golpe de grito. Pero hoy nosotros nos hemos fijado en uno de esos silencios incómodos cuando una chica se pasa a otra por debajo del pupitre una comprasa. Este momento de sonrojo. Para normalizar la regla, las alumnas de bachillerato del Instituto Alba Plata de Fuente de Cantos imparten talleres sobre la menstruación a sus compañeras y también sus compañeros de los primeros cursos de la ESO. Así también se educa en igualdad. Que yo pensaba que las mujeres dejaban de crecer cuando le venía la regla y no es así. A una niña le baja la regla donde sea, que no nos ríamos de ella porque es algo normal, natural. Así los niños también saben por lo que pasamos nosotras, las mujeres, y así nos pueden más ayudar y entender y eso. Me dijo que nosotros lo sepamos también porque así, por ejemplo, le da vergüenza a ella, pues le podemos pedir nosotros a la compresa de consejería. Antes se trataba como un tema tabú, que no lo podías hablar con cualquier persona, como que tenías que ser reservada en cuanto a este tema. Nos hemos sentido un poco avergonzadas o que nos daba corte a la hora de hablar de este tema. Por eso surgió el taller sobre menstruación. Desde bachillerato se prepararon para informar a sus compañeras y compañeros de los primeros cursos de ESO. Las mujeres somos cíclicas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada cierto tiempo nos llega el periodo. ¿Qué pasa? Que cuando no nos quedamos embarazadas lo que sucede es que nos viene la regla. Porque muchas solo conocen las compresas y no conocen los tampas, las copas menstruales, los riesgos que tienen, la higiene que tienen que llevar. Si nosotros metemos el tampa, veis que se expande, que se ha hecho más grande, pero al tirar de él se dobla. Entonces no hay problema porque puede salir. ¿Porque tengas la regla te puedes desangrar? No. ¿No te desangra? ¿Cuántos litros puedes echar? ¿O no echar litros? A ver si... Litros. No son litros. Se expulsan, como mucho, 80 mililitros de sangre en cada regla, lo que cabría en una tacita de café. Tener información tranquiliza. Y es que en una sociedad lineal la mitad de la población es cíclica, es decir, menstrua. Conocer cómo afecta no solo físicamente, sino en el aspecto emocional o energético, es una ventaja para todos. La fase preovulatoria y la fase ovulatoria son fases mucho más activas. Y, sin embargo, en la fase premenstrual y la fase menstrual vamos a sentir como que necesitamos más recogimiento, estar más calmada. Normalizar la conversación sobre la regla es también responsabilidad de las familias. Sería interesante el tema de que tuviéramos información. También ganamos curiosidad nosotros y leerlo, es verdad, porque también hay que implicar a las familias, ¿no? No solamente nuestra madre puede hablarnos de menstruación, si nuestro padre, por ejemplo, también, o si tenemos dos papás, o sea, que hay también mucha diversidad familiar. Es importante que la familia se implique. La menstruación es una parte natural y saludable de la vida de una niña. Un paso más hacia la adolescencia y un momento importante para conocerse mejor. Decíamos al inicio que el Día de la Mujer se utiliza para exigir plenos derechos en todas las áreas de la vida. Una de ellas es la salud. Vamos a analizar una encuesta de la Sociedad Española de Cardiología, que nos va a dar pistas sobre el sesgo de género en la medicina. ¿Sabrían decir cuál es la primera causa de muerte en las mujeres? Pues son las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el 74% de los encuestados, mujeres y hombres, no lo sabían. Pensaba que era el cáncer. Más de 64.000 mujeres fallecieron por enfermedades cardiovasculares en España en 2022. Aquí en Extremadura, 1.800. En los hombres, la primera causa de muerte es el cáncer y, sin embargo, el 55% de los encuestados piensan que es el infarto. Piensan eso porque el ataque cardíaco es más frecuente en hombres que en mujeres, pero cuando una mujer sufre un infarto, tiene más probabilidades de mordir. La mortalidad en ellas es casi el doble que la de los hombres en un infarto. El 5% ellos, el 9% ellas. ¿Por qué es así? Bueno, pues una de las causas es la falta de conocimiento de los síntomas. Seguramente sepan al dedillo los síntomas del infarto masculino, el dolor en el brazo, el dolor fuerte en el pecho, pero los síntomas en las mujeres no son tan conocidos. Las náuseas son uno de ellos y eso hace que menos mujeres acudan al hospital cuando los tienen. Por eso es tan importante el conocimiento, aseguran los expertos, para saber diagnosticarlo a tiempo. Apunten que estos son los síntomas de un infarto en la mujer. La mujer también tiene dolor en el pecho como síntoma principal de infarto, pero es cierto que ella puede presentar otros síntomas, como por ejemplo palpitaciones, como por ejemplo sudoración, dolor en el estómago, dolor en los hombros, como por ejemplo mareos, pérdida de conocimiento, y todos estos síntomas muchas veces no los identifica como un infarto. Cuando la mujer queda invisibilizada o relegada a un papel secundario, la visión del mundo es solo parcial y esto tiene consecuencias en todos los ámbitos. También afirman científicas como la extremeña Guadalupe Sabio en el de la salud. Hay muchas enfermedades que cuando hemos estudiado los síntomas, los síntomas que conocemos son los de los hombres, y no conocemos cuáles son los síntomas que las mujeres tienen para esa enfermedad, lo que ocasiona que una mujer que desarrolle esa enfermedad tiene más posibilidades de ser diagnosticada de manera incorrecta. Las enfermedades cardiovasculares como el infarto son un ejemplo de desconocimiento de la sintomatología específica en mujeres. Las diferencias no se empezaron a poner de manifiesto hasta la década de los 90, pero todavía hoy se producen casos como el de Alicia, que sufrió una disección coronaria espontánea. Cuando llegué al hospital me hicieron dos electrocardiogramas que fueron normales, me hicieron radiografías y ya me mandaban a mi casa pensando que era ansiedad porque el niño era muy pequeño o problemas asociados con darle el pecho. Menos mal que insistí, al final decidieron sacarme sangre y vieron que efectivamente mi corazón había sufrido daños. No existe una investigación diferencial y prevalece el androcentrismo, lo que lleva a excluir de muchos ensayos clínicos a la mujer. Y en aquellos en los que sí se la contempla, muchas veces no se tienen en cuenta las diferencias hormonales. Así ocurrió, por ejemplo, con la vacuna de la COVID. Nuestro ciclo, nuestros estrógenos pueden aceptar a que aparezcan unos síntomas u otros. Creo que hay un campo de investigación enorme y que se debe de profundizar. Las pruebas lo constatan y las científicas lo confirman. Es urgente acabar con el sesgo de género en la medicina porque pone en riesgo la salud de las mujeres. Una salud, una sanidad de las mujeres que a lo largo de la historia no se ha fijado en el único órgano exclusivo que tiene la mujer. El placer femenino ha sido una sensación silenciada a lo largo de la historia porque la única función de las mujeres era satisfacer a sus maridos y los fines reproductivos. De hecho, hasta 1998 no hubo, por ejemplo, una descripción de ese órgano, una descripción médica del clítoris. 1998. Para el mundo antiguo, la mujer estaba sometida al varón. Eso también se refleja en la mitología. Siempre como pasión amorosa, que Zeus, que Apolo, se vio a una ninfa o vio a una mujer, se enamoró de ella, se metamorfosea en animales. Zeus se convirtió en cisne para tener sexo con Leda y en toro para engañar y raptar a la princesa Europa y yacer con ella. Digamos, con sentimiento, por lo menos la mujer no sabía con quién estaba. Así que podríamos considerar ahí violación. Los mitos eran la religión de entonces y como ahora sabemos el Padre Nuestro, nuestros antepasados aprendieron y transmitieron conceptos como el amor romántico, el sometimiento y la cultura de la violación. Cuando hablamos de mujer romana, hablamos de ciudadana romana. Tenía que ser casta, tenía que ser virtuosa. Muchas veces no tenía voluntad. Si vemos los textos clásicos, muchas veces vemos testimonios sobre violaciones. Las imágenes en verdad representan un poco, lo representan en la actualidad la pornografía de nosotros. Casi siempre son el hombre en actitud activa, dominándolo. En la cama, sobre todo la mujer romana, no podía disfrutar. Muchísimos siglos después, el porno no ha cambiado tanto. Más del 70% de esos vídeos tienen un contenido violento alto y de hecho el vídeo pornográfico más visto actualmente es una violación en grupo. Entonces normalizan esa violencia en las relaciones con otras personas. Dígame, ¿qué sabe usted de la histeria? Nada. Esta es la otra herencia, el desconocimiento del cuerpo de la mujer. Hasta finales del siglo XIX, donde había, por ejemplo, menopausia o endometriosis, se hablaba de histeria. Se asociaba en muchos casos a la insatisfacción sexual. Es decir, el útero, digamos, se movía porque no estaba satisfecho. De mujeres solteras, de mujeres viudas. Se intenta tratar la histeria mediante una masturbación, pero digamos, una masturbación clínica. Sin embargo, las romanas ya se masturbaban, como cuenta este texto. Aunque nadie sabía que existía el clítoris, ni que estaba diseñado exclusivamente para el placer, ni tampoco que tiene 8.000 terminaciones nerviosas. Pero es que eso no lo hemos sabido hasta antes de ayer, hasta 1998. Y silenciados han estado y están los cuidados con los que cargan las mujeres. Uno de esos roles históricos que han padecido como cuidadoras. Actualmente, la situación no ha cambiado demasiado. En los últimos datos de la Seguridad Social en nuestra región se pidieron 607 excedencias por cuidado familiar. 510 las pidieron las mujeres. Por eso hoy ponemos el foco en la importancia de aprender a tomar conciencia del trabajo y aprender a cuidarse a sí misma. La mujer ha asumido históricamente el rol de cuidadora. Siempre nos hemos cuidado del trabajo, la casa, los niños y todo eso. Y entonces, pues siempre tenemos una carga excesiva de trabajo en todos los sentidos. Y en zonas rurales todavía esa realidad está todavía muy poco cambiada. Una carga excesiva que sigue existiendo, explican a día de hoy con las consecuencias que eso puede tener sobre su salud. Hemos evolucionado un poco, pero no lo suficiente como para tener una corresponsabilidad real en las hogares. Entonces, este taller está pensado para que tomen conciencia de todos estos síntomas, muchas veces que sienten como ansiedad, estrés, depresión. Bueno, hay muchas mujeres incluso que lo somatizan. Por eso, en este taller les hablan de cómo identificar esa carga en las situaciones que viven en su día a día para poder delegar y tener tiempo para sí mismas. Eso es fundamental. Tengamos 20 años, 40 o 60, me da lo mismo. Tienes que tener tiempo para ti, sacar un momento del día para algo que a ti sea placentero. Cualquier actividad, sea una lectura, sea ver una serie, darte un paseo, disfrutar un rato con amigas, eso es importantísimo. Una vez conquistado ese espacio, comprueban lo valioso que es. El poder decir, voy, salgo, pero no sé si voy a regresar dentro de una hora, dentro de dos, para mí el tiempo libre es lo más grande. Elijo yo lo que yo quiero. Y vamos, que ya te digo, que no se le ocurra decirme a uno no lo haga. Además de avanzar en una corresponsabilidad real en sus hogares. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han estado durante años vetados a las mujeres. Son una de esas profesiones que llamamos masculinizadas. Si miramos, por ejemplo, a la Guardia Civil, se cumplen 36 años desde el ingreso de la mujer en el cuerpo. Actualmente representan el 9,5% del total de los efectivos. Destinadas sobre todo en Asturias, en La Rioja, ahí lo estamos viendo, en Navarra. Extremadura es la octava comunidad con menos mujeres, con poco más del 8%. Aunque en los últimos años ha ido aumentando el interés de las mujeres por entrar en la Guardia Civil. De hecho, en la última convocatoria, ese porcentaje de ingreso de mujeres fue superior al 35%. En los últimos cinco cursos de formación para ascender a coronel, teniente coronel, comandante, capitano, teniente, el porcentaje de mujeres que se ha presentado ha sido del 25%. Aunque son muchas menos las que ocupan esos puestos de mando actualmente. Las primeras que llegaron a la Guardia Civil lo hicieron en 1988. Son imágenes de las primeras mujeres que accedieron a la Guardia Civil en 1988. Entre ellas estaba María José. Cuando salió la convocatoria, pues mi padre vino, mira María José, pues salió la convocatoria y tal, y yo pues corriendo dije que sí. Tampoco tuvo dudas Elisa para acceder a la Policía Nacional. Yo ingresé un 8M, 8 de marzo de 1984, cuando además no era ni el día entonces de la mujer. Pionera es también María del Pilar, capitán de la compañía de zafras de la Guardia Civil. Tuvimos que abrir las puertas y allanar camino, cosa de la que yo me enorgullezco. Y eso que no lo tuvieron nada fácil. Dice, ya he visto lo que tenía que ver a lo largo de mi vida, mujeres de Caraguapa haciendo de policías. Llegábamos a las unidades y nadie sabía ni dónde colocarnos ni qué hacer con nosotras. Hoy, y en parte gracias a ellas, ambos cuerpos han cambiado mucho. Somos uno de los cuerpos de una institución mejor valorada durante muchos años por los ciudadanos. Aunque aún queda camino por recorrer. Tenemos que demostrar que podemos hacer todavía lo que es un trabajo tradicionalmente masculino. Con el tiempo producirá un mayor aumento de presencia de mujeres en puestos directivos, estoy segura. Ellas son grandes ejemplos de que se pueden derribar barreras para lograr la igualdad. Derribar barreras y conciencias para que las mujeres se dediquen a lo que les guste, sin pensar en lo que la sociedad espera de ellas. Para mirar al futuro hay que reflejarse en referentes, mujeres que avanzan camino en sectores que aún copan los hombres. Las siguientes protagonistas son algunas de ellas. Bueno María, vamos a ver si ya hoy terminamos de todo. Colocamos el radiador. Profesiones para hombres, para mujeres. O simplemente profesiones para que cada uno elija lo que más le gusta y se pueda formar y capacitar para ello. Todavía nos sorprendemos cuando vemos a mujeres trabajando en el ámbito de la construcción, como María Ángeles. Su padre ha sido albañil muchos años y ella se formó en una escuela-taller, la mejor de su clase. Ahora está con las prácticas y se reafirma en su elección. Mi primer día fueron carretillas de hormigón y perfecto, bajando rampas, estuvimos tapando una piscina y yo no he visto, no he tenido nunca el problema de decir, Antonio no puedo. Y después hay una mujer que no se achica, no se queda atrás, ni que ella es la primera, se tiene que coger un saco, ella lo coge. La verdad es que yo me he quedado muy sorprendido y puede llegar lejos. Yo María sé que va a llegar lejos. Mujeres también en el ámbito de la automoción. En Montijo, la ITV tiene mayoría de trabajadoras. Sorprende a los conductores de forma positiva, que hacen algún comentario, pero cada vez está más normalizado. La mujer va ocupando espacios en ámbitos que hasta ahora vienen siendo de mayoría masculina. Bueno, yo siempre me he dedicado al sector de la automoción, siempre me ha gustado. Hay gente que se sorprende, te dice que se alegra. Y la verdad es que ahora mismo tenemos mayoría de chicas aquí en la estación y nada, muy a gusto y contento con ellas. Es la capacitación de cada persona, o sea, a una persona le gusta el tema motor, vehículo, yo creo que no tiene nada que ver que sea hombre y mujer. Las taxistas también son excepcionales. Las hay en Mérida, en Plasencia. Desarrollan su trabajo sin problema, pero lo cierto es que en ocasiones tienen que soportar comentarios machistas o situaciones conflictivas por el hecho de ser mujer. Ha habido denuncias graves en ciudades como Barcelona o Madrid. Muchas veces ha pasado, pues cortar o llamar a policía o vete a un sitio donde se ve rápido. Cuando tú montas a una persona se ve rápido. La mujer reclama su presencia en espacios que hasta ahora han sido de mayoría masculina y quieren hacerlo con normalidad, algo que llegará cuando dejemos de sorprendernos por ver mujeres en cualquier ámbito. Una semana en la que la reivindicación se hace más grande, pero en la que hemos tenido un hueco para los premios y los reconocimientos, para conocer a grandes mujeres y para hacer efectivos algunos logros. Uno de ellos, la creación de dos centros 24 horas para víctimas de violencia sexual aquí en nuestra región. Uno en cada provincia y que estarán abiertos antes de que termine el año. El otro tiene que ver con esta casa, Canal Extremadura. Acaba de reafirmar su compromiso con la igualdad, rubricando su segundo plan de igualdad. Ha sido consensuado con los sindicatos más representativos de la región y del sector audiovisual, incluyendo más de 60 medidas. Logros, referentes, reivindicaciones, todo para que tengamos lo mismo, los mismos derechos. Por todas las mujeres que han aparecido en este especial como referentes, por todas las que han alzado la voz como víctimas y las que no también, por todas las que vienen y las que fueron. Por todas, hoy es 8M, por todas, mañana también será 8M, con un único objetivo, ser iguales. ¡Gracias!